En el mundo de aquellas compadres, el Chile En el mundo de aquellas compadres, el Chile En el mundo de aquellas compadres, el Chile A las patas de mi yegua jugué toda mi fortuna Tenía una estrella en la frente que brillaba con la luna Las dos patas eran blancas, su color vaya sedruna El contrario era el tordillo de la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño, ese señor si jugaba Novillos y yeguas brutas, dinero el que le llevará Dos corrales de novillos es lo que pude cazarle Cincuenta vacas paridas y hay algo más que agregarle Y al final jugué mi rancho, suma muy considerable A las trescientas cincuenta no se podían decidir El tordillo era ligero y no había que discutir Pero mi yegua y verida se reventaba al salir Se quemaron en la raya, van de acuerdo los vedores Salió el tordillo adelante, siempre han existido errores Y lo alcanzó la cebruna, se asombraron los señores Voy a dar los pormenores de lo que fue la cebruna